Estas son las noticias más importantes del día en El Informador Luego de la detención de Rosalinda N., esposa de Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, en Zapopan fueron detenidos otros tres líderes del cártel Nueva Generación. Autoridades de la Secretaría de Gobernación informaron sobre la retención de Gerardo N., alias El Chacas, señalado como principal operador de Guanajuato y Michoacán, Juan José N., el abuelo, como presunto operador de Michoacán. A su vez, la Procuraduría General de la República informó sobre la detención de Javier N., alias El Peque, acusado de proveer recursos químicos para la elaboración de drogas en el grupo delictivo. La Fiscalía General de Veracruz solicitó a la Procuraduría General de la República la emisión de una alerta migratoria y ficha roja para la búsqueda, localización y detención con fines de extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte. Actualmente, la esposa de Duarte permanece en Inglaterra y, por escrito, ha manifestado a la Fiscalía de Veracruz que desea emitir su declaración por conducto de su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llamó a la mesura a sus compatriotas al advertir que la albiceleste no es candidata ni está entre los mejores equipos para el Mundial de Rusia 2018. Messi señaló que hay unas cuantas elecciones que están mejor, entre las que destacó a Brasil, España y Alemania. Argentina debutará el 16 de junio ante Islandia por el grupo D que integran también Nigeria y Croacia. Este lunes fue revelado el cartel del Festival Corona Capital 2018 con un video especial. Entre los artistas que llegarán el próximo 17 y 18 de noviembre al Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México se encuentran Lord, Robbie Williams, The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, MGMT y New Order. La preventa City Banamex será el 5 y 6 de junio y el abono en primera fase será de $2,899 pesos. La venta general iniciará el 7 de junio. Y recuerda, la información completa en informador.mx ¡Gracias!